Amor no es simplemente una palabra que se dice y se repite pero no se siente nada Amor no es una carta perfumada con muchas frases escritas de alguien que lejos está Amor no es ese corazón pintado en los muros de mi barrio con la palabra te quiero El amor no es solo un beso en los labios es vivirlo oscuro, cesarlo con un corazón sincero Amor es que compartas con tu hermano cuando esté necesitado y tú no puedas socorrer El amor es que tú me des la mano cuando ya estoy que desmayo como aquel amigo fiel Amor fue como hizo Jesucristo que se entregó a sí mismo por los pecados tuyos Gota a gota derramo su sangre nada más por amarte ese sí es amor puro El amor es Dios, el amor es Dios y solamente Dios lo puede dar Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él En el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero Jesucristo eres mi ayudador Amor no es agarrarse de la mano y caminar bajo la lluvia como dice una canción El amor no es embriagarse con vino porque alguien a quien quisimos dos jugar la traición Amor no es esa historia de aquel libro que habla de uno o tres suicidios de dos seres que se amaban El amor fue el que siguió Jesucristo cuando en aquella cruz dijo al padre quedó perdonada Amor no es un amor que es de placeres no es tener muchas mujeres el amor es mucho más No es quererse morir con el que muere el que no tiene que no ha conseguido paz De tal manera amó Dios al mundo que mandó a Jesucristo a morir por su pueblo Quien de nosotros haya lo mismo dará su propio hijo solo Dios pudo hacerlo El amor es Dios, el amor es Dios, el amor es Dios, el amor es Dios, el amor es Dios y solamente Dios lo puede dar El amor es Dios, el amor es Dios, el amor es Dios, el amor es Dios y solamente Dios lo puede dar Amén Pastor, un paro camayo y su congregación una iglesia con un saludo La verdad es que ya no vivo triste porque ahora la paso sonriendo En mi alma ya no hay cicatrices con razón ya no me está doliendo Lo que me parece imposible hoy en día lo estoy viviendo No sé si quieres que yo te explique lo que ahora me está aconteciendo No sé si quieres que yo te explique lo que ahora me está aconteciendo Es que antes yo estaba perdido por aquel que llegó sin salida Escuché la voz de Jesucristo, él me dijo yo cambio tu vida Yo le di que estoy avergonzado, señor mira soy un pecador No soy digno que me metes a hablar y tampoco merezco perdón Él me dijo no vine por fruto, yo vine fue por los pecadores Me dijo no rechazo a ninguno que quieran corregir sus errores Me dijo no rechazo a ninguno que quieran corregir sus errores Marger y su esposo Ezequiel Paez, niño gordo, declarado para Jesucristo Él es Roberto Polo y Briseño Muriel en Montelíbano No sé si quieres que yo te explique lo que ahora me está aconteciendo Que bueno es habitar los hermanos juntos en armonía ¡Gloria! Los hijos del trueno y Eduardo Dorero me cantan al rey ¡Jesucristo! Y con todo el corazón Dios no hace atención de personas porque así lo dice tu palabra Y es por eso que no te abandona Aunque un día en pecado tú caigas Y si a tiempo tú reflexionas Te perdona lo malo que hagas Y si un día tú reflexionas Te perdona lo malo que hagas Ponte cuenta con Cristo ahora Porque Él quiere salvar tu alma Es que un día yo andaba perdido Por aquel callejón sin salida Y escuché la voz de Jesucristo Él me dijo yo cambio tu vida Yo le dije estoy avergonzado Señor mira soy un pecador No soy digno que me des tu pelo Y tampoco merezco perdón Él me dijo no vine por justo Yo vine fue por los pecadores Me dijo no rechazo a ninguno Que quiera corregir sus errores Me dijo no rechazo a ninguno Que quiera corregir sus errores Él me dijo no vine por justo Yo vine fue por los pecadores Me dijo no rechazo a ninguno Que quiera corregir sus errores Hoy que escuché Mi disco nuevo por la radio Yo lloré Y le di gracias a Jesús de Nazaret Por el talento que en mis manos colocó Y recordé Que no fue fácil mi comienzo Y que luché Que alguien quiso enterrar mis sueños Ni a José En las cisternas Pero Dios me los cumplió Y se burlaron de mí Cuando me oyeron cantar Dijeron que estaba loco Que esto no era pa' mí Tal vez quise desistir Ya sin ganas de luchar Tirar la toalla ni a aquel Que ya no puede seguir Pero algo dentro de mí Me decía lo lograrás Mira que tú no estás solo Yo estoy cerca de ti Goliat perdió con David El bien triunfó sobre el mal Y tú lo vas a lograr Mañana verás que sí Y aquí me tienen cantando Después de tantos tropiezos Y aquí me tienen peleando Con los cuantos Con los cuantos Y aquellos que no creyeron en mí Le doy las gracias porque en realidad Eso fue lo que me impulso a seguir Y demostrarles que yo era capaz Todos los que se burlaron de mí Han bajado la cabeza al final Por ahí escucho que suelen decir Que yo nací pa' cantar Y aquí me tienen cantando Después de un duro comienzo Y aquí me tienen peleando Y aquí me tienen peleando Con los guantes puestos El Iler, Daniela y Cheira Los amores de Ovillo Aguilar Hoy que escuché Mi nombre por la radio le pedí al Señor Que el orgullo nunca llegue a mi corazón Y que la fama nunca me aparte de él Que quiero ser El mismo muchachito que ayer se bañó Bajo de un aguacero allá en su población Y navegaba en su barquito de papel Que la fama viene y va Que allá en la cima tú estás Pero mañana otra flor Van a ver en el jardín Quiero aprender a aceptar Que otro se levantará Y tomará mi lugar Porque ha llegado mi fin Que me llene de humildad Que nunca vaya a olvidar Que el carpintero de ayer Es el ejemplo pa' mí Yo nací para cantar Yo siempre voy a cantar Y un día cualquiera cantando Es que me quiero morir Y aquí me tienen cantando Después de tantos tropiezos Y aquí me tienen peleando Con los cuantes puestos Y aquellos que me dijeron que no Hoy se enfrentaron con la realidad Han dicho que les fascina mi voz Han dicho que yo nací pa' cantar Si tienes perseverancia y valor Si tienes perseverancia y valor No hay muro que no puedas derribar Si el dios eterno fue quien te llamó Nada te detendrá Y aquí nos vienen cantando Y aquí nos vienen cantando Y aquí nos vienen cantando Después de un duro comienzo Y aquí nos tienen peleando Con los cuantes puestos Si tienes perseverancia y valor Si tienes perseverancia y valor Si tienes perseverancia y valor No hay muro que no puedas aguantar Y el dios eterno fue quien te llamó Nada te detendrá Jesús Jesús Nicanor Flores Nuestro representante en la sabana Alguien me contó Alguien me contó La triste historia que vivieron dos hermanos Y en una canción Quise plasmar aquel relato que escuché Mi Cristo me dio Sabiduría para escribirla con mis manos Juan Carlos Y aquí estoy narrando La historia de Juan Carlos y de José Miguel Juan Carlos vivió De una manera libertina y de placeres José conoció A Jesucristo quien le dio la libertad Juan Carlos entró Al mundo de la delincuencia Un delincuente Dañando a la gente Dañando a la gente Se dedicaba solamente a la maldad Y una noche Juan Carlos drogado Mató a una persona Fue con un puñal Y corría donde estaba su hermano Durmiendo en la casa Queriendo escapar Pero la policía Pero la policía lo alcanzaba Rodearon la casa Lo iban a atrapar Era digno a la pena de muerte Decían los agentes Que triste final El que puede hacer el bien Estudiese en el mar Pero un negro amanecer Un triste despertar La Biblia dice también Que la muerte es el final Un corazón pecador Que nunca quiso escuchar Dame el alma Y dame tu ropa Tú ponte mi ropa La dijo José Yo te quiero Yo te quiero y por eso no quiero Que mueras primero lejos de la fe Solo quiero Que tú me prometas Que vas a entregar tu vida al Dios Y que lleve Estas buenas nuevas Aquel que se encuentra triste Y sin saber El que puede hacer el bien Escogecer el mal Será un negro amanecer Un triste despertar La Biblia dice también Que la muerte es el final De un corazón pecador Que nunca quiso escuchar Llaneris Martínez Y Benjamín Rodríguez Un matrimonio unido José se entregó Para pagar todos los males De su hermano El juez lo encontró Culpable Y la pena de muerte Fue el final Juan Carlos corrió Piso evitar Que condenaran A su hermano Yo soy el culpable Mi hermano No puede morir En mi lugar Nadie lo escuchó Y en la silla Vio como moría su hermano Y el cual le gritó Y el cual le gritó Manito nos veremos En la eternidad Por ti muero yo Como Jesús murió Por los que lo mataron Yo soy inocente Pero te quiero Y quise tomar tu lugar Juan salió a predicar Por las calles Como Jesucristo Lo pudo cambiar Siempre se acordaba De su hermano Quien se había entregado Por su libertad Sus amigos Que con él andaban Haciéndolo malo Lo van a buscar Para que les hable la palabra Porque ellos también Decidieron cambiar La vida siempre nos da Otra oportunidad De corregir el error Y volver a empezar Que alce la mano Quien nunca En la vida cayó Pero debe levantarse Y seguir con valor Jesucristo Vino a hacer lo mismo Se puso tu ropa Sucia de maldad En su rostro Cargó tu castigo Y en aquel madero Tomó tu lugar Tú que esperas Para recibirlo Él es el camino Él es la verdad Jesucristo Es aquel hermano Que quiso morir Por tu libertad La vida siempre nos da Otra oportunidad De corregir el error Y volver a empezar Que alce la mano Quien nunca En la vida cayó Pero debe levantarse Y seguir con valor Dignalemos Y sus hijos Ejemplos de humildad Y así te canto mi rey Yo estaba buscando a mi señor Lo estaba buscando Y lo encontré Yo que estaba ciego Y vi la luz Me dije Se debe ser el rey Yo estaba buscando a mi señor Lo estaba buscando Y lo encontré Yo que estaba ciego Y vi la luz Me dije Se debe ser el rey Y lo busqué Era mi señor Mostrando el camino De la salvación Digo sígueme No tengas temor Y desde ese día Mi vida cambió Desde que lo conocí Mi vida se transformó Soy totalmente feliz Cristo mi vida cambió Desde que lo conocí Mi vida se transformó Soy totalmente feliz Cristo mi vida cambió Y búscalo Sé que lo hallarás Búscalo Porque cerca está De tu corazón De tu corazón De tu corazón Búscalo, sé que lo hallarás Búscalo, porque cerca está De tu corazón, de tu corazón, de tu corazón De tu corazón, de tu corazón, de tu corazón Jesús Y en San Félix, familia Pérez y Escalona Muchas gracias por su apoyo María Valdés, en Cariaco Toda tu familia es bendecina Lizani Pozo, nuestra futura periodista De la oscuridad del mes sacó Hoy puedo decir volví a nacer Él es la estrella que iluminó Esta nueva vida que encontré De la oscuridad del mes sacó Hoy puedo decir volví a nacer Él es la estrella que iluminó Esta nueva vida que encontré Y ahora vive en mí, en mi corazón Prendido en mi ser, me lleno de amor Puedo sonreír, sin ningún temor El Dios de poder, ya me redimió Desde que lo conocí Mi vida se transformó Soy totalmente feliz Cristo, mi vida cambió Desde que lo conocí Mi vida se transformó Soy totalmente feliz Cristo, mi vida cambió Y búscalo, sé que lo hallarás Múscalo Porque es el que está De tu corazón, de tu corazón, de tu corazón Búscalo, sé que lo hallarás Búscalo Porque es el que está De tu corazón, de tu corazón, de tu corazón De tu corazón, de tu corazón, de tu corazón Mi Dios Y en Valencia, mis hermanos y Carmen Barco, mi mamá Dios, guárdalo como la niña de tus ojos Te necesito como el aire que respiro Te necesito como la mañana al sol Te necesito pa' que alumbres mi camino Te necesito pa' alegrar esta canción Y te necesito aquí conmigo Yo sin tu amor no sé vivir Tú eres mi luna y mi domingo Todos mis días están en ti Y te necesito como el agua Si tú no estás no cantaré Tú eres mi noche y mi mañana Tú eres la fuente de mi ser Si tú no estás yo de seguro muero Vivir sin tu presencia no puedo Estar contigo es lo que yo quiero Si no te siento me desespero Sin ti no se oye bien mi canción Y te necesito aquí conmigo Yo sin tu amor no sé vivir Tú eres mi lunes, mi domingo Todos mis días están en ti En ti Islene Mariana Mi amor Dios bendiga tu familia Diego Ángel Y tú van Andrés Richo Hijos de Dios Te necesito como el pan de cada día Te necesito como el sueño pa' dormir Te necesito porque tú eres la armonía Que mi alma sueña y suena y sueña Hoy de ti Y te necesito Jesucristo Para que me llenes de bien Tú la cosecha en mi cultivo Tú la certeza de mi amén Y te necesito más que nada Porque yo nada soy sin ti Tú eres la luz de mi esperanza Yo no sabría qué hacer sin ti Si tú no estás yo de seguro muero Vivir sin tu presencia no puedo Estar contigo es lo que yo quiero Si no te siento me desespero Sin ti no se oye bien mi canción Y te necesito aquí conmigo Yo sin tu amor no sé vivir Tú eres mi lunes, mi domingo Todos mis días están en ti En ti Pastor Donás Pinto Y Marco Fabra En Antioquia Hermano Vidal En Ciudad Bolívar Dios te bendice Tusr te거야 Tusr.com Nos vemos a todos A Tres Sentigo Qué Ten Somos Cala Era así una vez una rosa Que era muy bonita y preciosa Todo el que pasaba la miraba De lo muy hermosa que estaba Todo el que pasaba la miraba Y enseguida la piropeaban Pero un día la rosa se fijó Y a su lado ella miró Un sapo muy maluco Y enseguida lo despreció De su lado ella lo echó No quiero que estemos juntos Porque así daña mi apariencia Ya nadie va a piropearme Si me ven a tu lado Quiero que te vayas cuanto antes Que esperas para marcharte Porque no te has marchado Y el sapo dolido se marchó Triste por lo que le sucedió Ay ten cuidado Piensa bien con lo que tú vayas a hacer Porque una mala decisión Después te perjudicará Pasará el tiempo Y verás que ya no lo podrás tener Y ese espacio vacío que te queda Nadie lo va a ocupar Pasará el tiempo Y verás que ya no lo podrás tener Y ese espacio vacío solo Jesús te lo podrás llenar Y el sapo dolido se marchó Triste por lo que le sucedió Y el sapo dolido se marchó Porque la rosa lo maltrató Pero un día el sapo regresó Y a la rosa triste encontró La vio que no estaba bonita Le dijo por qué no estás linda La vio que no estaba bonita Le dijo por qué no estás linda Y la rosa le contestó Desde que usted se marchó Vinieron las hormigas Un gusano enorme atravesó Y mis pétalos rulló No he vuelto a ser la misma Pero yo hoy te pido que regrese Que tú estés aquí conmigo Yo quiero ser tu amiga Prometo no tratarte mal Si te vas a quedar Quiero volver a ser linda Y el sapo con ella no volvió Y la rosa triste se quedó Su apariencia nunca recobró Porque al pobre sapo maltrató Es un ejemplo pa' traerlo A nuestras vidas Si señor Que a las personas Que están a tu lado Hay que darles valor Pensamos que no necesitamos De otro Hay que dolor Si se nos va Es que nos fijamos Que un espacio nos dejó Como la rosa Que el pobrecito sapo Lo maltrató Y comprendió Que era bonita Porque el sapo la cuidó Y el sapo con ella no volvió Y la rosa triste se quedó Aunque el sapo sí la perdonó Pero con la rosa no volvió Y en Santa Elena Familia Mireles Aquí está su canción No se va Jaco luchó con el ángel, fue por una bendición Jaco luchó con el ángel, fue por una bendición Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Jaco luchó con el ángel, fue por una bendición Jaco luchó con el ángel, fue por una bendición Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Dámela Señor, con tu gran poder Dámela Señor, con tu gran poder Y si no me bendices no te vas Si no me bendices no me voy Si no me bendices no te vas Si no me bendices no me voy Dámela Señor, con tu gran poder Dámela Señor, con tu gran poder Y si no me bendices no te vas Si no me bendices no me voy Si no me bendices no te vas Si no me bendices no me voy Armando López y Nancy Huelva Aquí está su inspiración Aquí está su inspiración Pastores, Berkis y Keison Carrillo Formando familia Manuel Alejandra y Mayben Las hijas de Manuel Tarazón Especial 97.1 y el programa Mexicolombia Con unción Pastor José Benjimo Y su esposa en el Tigrito Jehová te quiero ver Como te viese quien Jehová te quiero ver Como te viese quien Jehová te viese quien Jehová te quiero ver Como te viese quien Como lo vio Y estos son los cultos Que el diablo les tiene miedo Y estos son los cultos Que el diablo les tiene miedo Si tu aplaudes les tiene miedo Si tu canta les tiene miedo Si tu honra les tiene miedo Los situadores tienen miedo, fuego, fuego, resplandor Yo siento, se apagó, yo siento, se apagó Se apagó, se siente Colombia y Panamá Allá en Venezuela y Canadá También se siente en Argentina, Paraguay, México, Ecuador, Chile Europa, Asia y todas las naciones del mundo Fuego, fuego, resplandor Fuego, fuego, resplandor Fuego, fuego, resplandor Yo te amo, mi Dios Acompáñame, mi hermano, para que alabemos juntos A Jesús, el Rey de Reyes El mismo resucitado Vive y reina por los siglos Nuestro Dios omnipotente Somos los hijos del trueno Alabale con nosotros Al que alabanza merece Ese que no te abandona El que siempre está contigo Mi vida le pertenece El mismo que murió en la cruz Y sin piedad fue conjurado Es el camino, él es la luz El que me cuida y guía mis pasos Mi alma te alaba Mi Jesús En ti soy más que prosperado Mi fortaleza hoy eres tú Lo más lindo que me ha pasado Ay, gracias te doy mi Señor Porque por ti soy quien soy De ti no voy a apartarme Nadie va a arrancarme Esta gran bendición De permitirme que yo También hoy pueda alabarte Te amo Dios Padre Acompáñame, mi hermano Para que alabemos juntos A Jesús, el Rey de Reyes El mismo resucitado Vive y reina por los siglos Nuestro Dios omnipotente Gabriel, Iván, Julio Y dulce Julián Mis amores Acompáñame, mi hermano Para que alabemos juntos A Jesús, el Rey de Reyes El mismo resucitado Vive y reina por los siglos Nuestro Dios omnipotente Y yo le alabo, yo le alabo No me canso de alabarlo Y así voy a hacerlo siempre Porque Él es mi Dios amado Es el dueño de mi alma Mi vida le pertenece Por eso voy con mi Jesús Siempre agarrado de la mano Así quiero que vivas tú Nunca te sueltes de mi hermano Mira que un día murió en la cruz Y después fue resucitado Por Él tú y yo andamos en luz Alaba al que todo ganado Ay, gracias te doy mi Señor Porque por ti soy quien soy De ti no voy a apartarme Nadie va a arrancarme Esta gran bendición De permitirme que yo También hoy pueda alabarte Te amo Dios Padre Acompáñame mi hermano Para que alabemos juntos A Jesús el Rey de Reyes El mismo resucitado Vive y reina por los siglos Nuestro Dios omnipotente Somos los hijos del trueno Alabale con nosotros Al que alabanza merece Ese que no te abandona El que siempre está contigo Mi vida le pertenece Acompáñame mi hermano Para que alabemos juntos A Jesús el Rey de Reyes El mismo resucitado Vive y reina por los siglos Nuestro Dios omnipotente Y yo le alabo, yo le alabo No me canso de alabarlo Y así voy a hacerlo siempre Porque Él es mi Dios amado Es el dueño de mi alma Mi vida le pertenece Somos los hijos del trueno Alabale con nosotros Al que alabanza merece Ese que no te abandona El que siempre está contigo Este mundo se está acabando Y muchos andan en sus placeres Dicen que este mundo se acaba Solamente pa' que se muere Elizabeth, Daniel y Alberto Este mundo se está acabando Y muchos andan en sus placeres Dicen que este mundo se acaba Solamente pa' que se muere Y yo digo que eso es mentira Que la Biblia dice lo contrario Dicen que Cristo viene pronto A buscar un pueblo que se ha preparado Algunos en forma de burlar Dicen que cuando llegue ese día Se agarra de la pierna de uno Y que de esa forma será su partida Y yo digo que no podrán Ellos no se van a burlar Algo no se quiera dar cuenta Esta iglesia ya no estará Según abril y cerrar de ojos De esta forma Cristo vendrá Este mundo se acaba Y es la verdad Tienes que ponerte las pilas ya Si te sigues burlando te quedarás Y después es que te lamentarás Si te sigues burlando te quedas Si te sigues burlando te quedas Los del camino y los truenos Un mismo sentir ¡Gloria! Juan Poso Junior Un músico de clase Luz Alba Luján Y su familia Nos quieren mucho En Valledupar Hoy en día no se está pasando Como en los tiempos de Noé Que se estaba acabando el mundo Y nadie le quería creer A Madrid Briega Yo dije Gracias por su apoyo Hoy en día no se está pasando Como en los tiempos de Noé Que se estaba acabando el mundo Y nadie le quería creer Y es que siempre les anunciaba Que el mundo pronto se iba a acabar Solamente de él se burlaban Y hasta el arca le querían dañar Pero cuando vieron que lluvia De los cielos empezó a derramar Arrancar un pan de Noé Pero el arca estaba cerrada ya Que no te pasa a ti lo mismo Como en los tiempos de Noé Que decimos que Cristo viene Y tú dices que así no es Que en aquel tiempo no llovía Ya no es nadie le creía Pero vino una lluvia y los arrazos No te pases lo mismo te digo yo Si te sigues burlando te quedarás Y después de que te lamentarás Te quedas, te quedas Te quedas, te quedas No te quedes, no te quedes No te quedes, no te quedes Martín en el palacio y Jorge Zamora Hoy yo te canto porque te amo Porque te amo es que yo canto Y porque tú vives en mí No tendría como pagarte el sacrificio Aquel tan grande cuando te diste por mí Por eso soy nueva persona Porque estando un día perdida Tú me encontraste Señor Con tu sangre me has limpiado Tu poder me ha transformado Pa' poder testificar Yo te llevo aquí en el alma Y quiero caminar contigo Agarrada de tu manto Yo sé que sin ti me muero Caminar sin ti no puedo Ayúdame a continuar Yo sé que sin ti no puedo Yo te quiero ser sincera No me dejes de enmayar Porque mi corazón sin ti va a enmayar Sin tu presencia mi existir No llega yo al final Sin ti no quiero caminar Quiero seguir contigo Tú eres mi abrigo Eres mi fiel y más sincero amigo Por favor te pido No me dejes de enmayar Porque mi corazón sin ti va a enmayar Sin tu presencia mi existir No llegaré al final Al final Cámaris Joñate y Ángel Flores Nacieron para triunfar Pastora Hida Olga Solera En el sur de Bolivia Hoy yo te canto porque tú eres La razón de mi existir Porque le das vida a mi vida Cuando estoy débil me das fuerzas Y en las noches me iluminas Para poder caminar Aunque un desierto me rodease Sé que es algo victorioso Porque tú conmigo vas Caminaré siempre confiada Sé que tú vas a mi lado En mi diario caminar Yo te llevo aquí en el alma Y tengo los zapatos puestos Para caminar contigo Con tu compañía me sobra Con tu compañía me basta Hasta la meta llegar Con tu espíritu me enfrento A cualquier guerra dispuesta Sé que la puedo ganar Porque mi corazón sin ti va a enmayar Sin tu presencia mi existir No llegaré al final Sin ti no quiero caminar Quiero seguir contigo Tú eres mi abrigo Eres mi fiel Y más sincero amigo Por favor te pido No me dejes de enmayar Porque mi corazón Sin ti va a enmayar Sin tu presencia mi existir No llegaré al final Al final Lenín Flaustada Y Rafael León Dios les bendiga Norma Martínez Y Meire el Aguilar Mujeres con valor En tus manos te pongo señor Esta vida nueva Esta vida que ha visto correr Tantas veces las penas Que ha visto un corazón soñador Envuelto en las tinieblas Que hoy respira el aroma de flor En primaveras De Jesús el cordero de Dios El rompe cadenas Yo no quiero ser esa semilla Que cae en las piedras Quiero ser las Quiero ser las que sufruto Dios Pues cayó en tierra buena Y sé que al lado de Cristo Hallaré La vida eterna Porque has llegado a mí Y acabaste con todos mis sufrimientos Y ahora puedo sentir El latir del corazón nuevo que tengo Porque eres tú la luz Que ilumina mi vida y mis pensamientos Y tu palabra es Agua viva pa' mi corazón Subiendo De ti señor De ti De ti señor De ti Apóstol Edwin Álvarez En Panamá Bendecido para bendecir Doctor Luis Ángel Rodríguez Nos vemos en fiesta celestial Javier 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 Nuestro rey de reyes Hoy mi alma se viste de tu amor Vuelve a mí la alegría Esa misma que tuve al nacer Hoy he vuelto a sentirla Has cambiado mi angustia por fe Sanaste mis heridas Las tinieblas por amanecer Por luz que brillan Tantos sueños, tantas ilusiones Que hoy tengo en la vida En tus manos lo pongo mi Dios Eres mi guía Yo no quiero ese mundo sin luz Donde ayer me perdía Solo quiero seguirte Jesús Todos los días Porque has llegado a mí Y acabaste con todos mis sufrimientos Y ahora puedo sentir En la tierra el corazón nuevo que tengo Porque eres tú la luz Que ilumina mi vida y mis pensamientos Y tu palabra es Agua viva Pa' mi corazón sediento De ti, señor, de ti De ti, señor, de ti En mi jaguar Es la paternita Y su familia Vendecinos Sorgeno, de ti, señor, de ti A mi corazón Que tu tienes Porque eres tú Es la paternita De ti Que eres tú Que eres tú Como Y todo lo que respire, que alaba Jehová, el rey de las naciones Hay un día que yo estaba solo, pero que mi vida acababa Yo me encontraba perdido, estaba muy confundido con la vida que llevaba Que hasta a veces maltrataba a mi mujer y a mis hijos Pero un día llegó un cristiano, me dijo Dios que bendiga Si quieres cambiar tu vida, ven con Cristo de la mano Yo le abrí mi corazón, dejé que Jesús entrara Y sentí que se acababa toda mortificación Y hoy en canto de la baza, esta puya va a llenar Hay que salir del corazón para bajar nuestro Señor Y al hermano Zumba de IMP3, que Dios les bendiga Fernando Torres, Franklin Caraballo, Yaciel Santana, fieles a Dios Marcela Pobre y Jair Quintero, unidos por siempre Jefferson, Alexey y María Esperanza, son bendecidos Y al evangelista Luis Miguel de Maturín, para las naciones Fabián Ríos y Mifair González, pastores de Dios Hoy me siento bendecido y le doy gracias a mi Dios Porque a mi vida llegó, ha cambiado mi destino Jesucristo está conmigo Y hoy soy más que vencedor, desde que no sé Cristo Por eso es que yo le alabo, aquel que todo lo puede Desde entonces está a mi lado, aquel que muy pronto viene Yo le abrí mi corazón, dejé que Jesús entrara Y sentí que se acababa toda mortificación Y hoy en canto de la baza, esta puya va a llenar Hay que salir del corazón para bajar nuestro Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música